Los hechos en Culiacán, Sinaloa, tras la detención de Ovidio Guzmán, hijo del Chapó Guzmán. A la 1.30 pm Ovidio Guzmán estaba comiendo en una carreta de mariscos en la colonia Tierra Blanca junto a 8 de su equipo más su esposa. En dicha carreta había 5 familias más con varios niños. Llegó un equipo militar vestidos de civiles disque especializado de unos 50 elementos y cerraron las calles y lo acorralaron en dicho negocio pidiéndole se entregar a sin poner resistencia. Cuentan los otros clientes que él gritaba, «No tiren, yo soy hombre no cobarde, hay familias y niños, no voy a poner resistencia». Entonces se entrega al equipo y se lo llevan resguardado hacia la fiscalía que se encuentra a unos 6 kilómetros de dicho establecimiento. En cuanto se lo llevan, se van detrás sus escoltas y pidiendo refuerzos a su gente. En pocos minutos se llena de gente de los Guzmán afuera de la fiscalía y tratan de negociar y se resguardan con el detenido en una sala blindada mientras también esperan los refuerzos militares, y ahí se desata una balancera afuera de la fiscalía que está situada en pleno desarrollo Tres Ríos, que es ahora casi el corazón de Culiacán pues está rodeado de plazas, restaurantes, negocios, escuelas, etc. Al ver que no estaba resultando la liberación se van a una colonia donde viven puras familias de militares y amurallan el lugar con pura gente de Guzmán y ponen a todos los reos, familias con todo y niños alrededor de dos pipas de gasolina y comienzan a amenazar que si se llevan a Ovidio van a quemar a todos. Se dan cuenta que vienen apoyos militares de varios lados por carretera y comienza la guerra piden refuerzos los Guzmán a toda su gente local y de las serranías cercanas y a la gente del Azul, del Mayo los Limones, los Leones, los Avendaño, los Fernández, los Isidros, los Herrera, Payanes, Quinteros y otros tantos más que tienen sus propios equipos armados y gente y comienzan a cerrar las entradas a Culiacán y las vialidades importantes de la ciudad quemando camiones, trailers y pipas, y todos los punteros que andan en motos comienzan a saltar por toda la ciudad a los que andan en camionetas y los dejaban ir caminando, en ese lapso de cuatro horas hubo más de treinta enfrentamientos con soldados y estatales en diferentes puntos de la ciudad y difícilmente ya podían llegar a la fiscalía el ejército a llevarse a Ovidio pues estaba acorazada con su gente todo el edificio de la fiscalía. Como fue a las horas de pleno tráfico ciudadano la sociedad estaba resguardada donde le tocó estar en el momento que se desataron las balaceras, y las líneas de teléfonos saturadas pues todos en el lugar que les tocó estar andaban averiguando dónde estaban sus familiares y como todos coincidían en que cerca escuchaban balazos porque fue literal en casi toda la ciudad, pues caos y psicosis total. Total llegaron refuerzos aéreos y más de quince helicópteros volaban por la ciudad disparando donde veían claramente que había convois de sicarios en ciertos puntos, pero no tardaron mucho en irse pues tumbaron un helicóptero con un misil a la altura del poblado el 10. Fue ahí cuando decidieron liberar a Ovidio y como se lo llevaba su gente a resguardar algún lugar seguro para ellos, de nuevo comenzaron balaceras por toda la ciudad ya no más para distraer la dirección de hacia donde se lo llevaban, todavía a medianoche se seguían escuchando balaceras en puntos diferentes de la ciudad, la balacera duró alrededor de once horas con dos momentos de intensidad, el primero cuando rodearon la fiscalía y cerraron puentes y entradas de toda la ciudad que fueron como cinco horas de balazos en la zona más transitada de Culiacán y después cuando lo liberaron otras seis horas de balaceras a dispares para la distracción. Todavía a las 7 AM se siguieron escuchando esporádicamente balazos en diferentes zonas pero ya muy a lo largo. Sigue la ciudad casi desierta pues ya comenzó a salir uno que otro carro y están sobrevolando de menos dos helicópteros la ciudad. Para la sociedad en general nos da la sensación que hubo nula inteligencia en la intención de atraparlo pues no estaban preparados ni para retirarlo de la ciudad a tiempo y con muchos más refuerzos listos. Un grave error que puso a toda la ciudad en riesgo total.